El futuro de Pablo Iglesias en la política se tambalea. En los últimos días, diversos medios de comunicación, como El Mundo y El Diario, han venido informando de la decisión de la justicia de retirar a Pablo Iglesias la condición de víctima en la pieza del caso Villarejo. Esta decisión del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, no solo confirma que en la pieza del caso Villarejo, Pablo Iglesias tenía muy poco de víctima, sino que incluso, ahora la justicia podría iniciar una investigación por la comisión de dos delitos, revelación de secretos y daños informáticos. El Confidencial publica este martes una exclusiva en la que detalla que la justicia se prepara para investigar al vicepresidente social del gobierno de Pedro Sánchez. El juez responsable del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional pedirá al Tribunal Supremo que investigue a Pablo Iglesias al existir indicios que confirmarían que pudo cometer al menos dos delitos en el manejo de datos personas de su ex asesora, Dina Bousselam. Pablo Iglesias habría tenido en su poder, durante seis meses, una tarjeta SD con información de índole personal y fotografías comprometedoras de su ex asesora. Además, el propio Pablo Iglesias podría haber destruido la tarjeta SD, al entregarla parcialmente quemada, lo que impide que se pueda leer y por tanto, no se pueda acceder a los datos de la misma. El juez también señala directamente a la Fiscalía Anticorrupción, insinuando que está llevado intentado que la acción penal acabara extinta, desapareciendo así los delitos que Pablo Iglesias pudo cometer. Al intender la aclaración de Dina Bousselam sobre si expresa el perdón, parece que el Ministerio Fiscal aluda al artículo 197.2 del Código Penal, respecto del cual, el artículo 200.3 del mismo texto legal prevé que el perdón del ofendido o de su representante legal extingue la acción penal, dice el juez. Pablo Iglesias tiene antes y un futuro bastante turbulento que podría acabar con su carrera política incluso antes de 2023, año en el que supuestamente el líder de Podemos se apartará definitivamente de la vida política.